Varios cortes porque fue necesario realizar maniobras para poder alimentar los sectores que tuvieron la falla desde otras líneas. Por eso, digamos, la falla que sucedió fue en la estación que tenemos en Usina, Paraguay, donde una celda de media tensión tuvo una falla. Entonces, esa celda afecta solamente la parte, digamos, de Villa María saliéndose a Río Cuarto. O sea, barrio Almirante Brown, no, perdón, Almirante Brown no, barrio Güemes, barrio Palermo, barrio Mariano Moreno, Las Acacias, Vista Verde, hasta Ruta 2 y 158. Al ver la magnitud de la falla, que nos iba a llevar unas cuantas horas, se prevé terminar cerca de las 14 horas, se decidió transferir la carga de esa gente, o sea, a otros alimentadores. Por eso, hay que hacer pequeños cortes, por ejemplo, en el barrio Centro Empleado de Comercio, justamente ahí sí entra Almirante Brown, barrio Trinitario, los efectos de poder interconectar la línea que no tiene servicio con esa que sí tiene servicio. Entonces, esos son pequeños cortes que se llaman cortes de maniobra. Esos cortes probablemente cerca de las 14, 14.30 se vuelvan a suceder, son cortes de un minuto, minuto y medio, que es el tiempo que lleva de cerrar un juego de cuchillas, que eso se hace manualmente. Al faltar un alimentador, porque en este caso hubo que sacar todo el alimentador, es una tensión de 13.200 voltios, lo cual no se puede trabajar bajo ningún concepto, ni con guantes, como se hace en baja tensión, que con guantes uno trabaja. Entonces hubo que desafectarlo. Depende de la disponibilidad o la cercanía del otro alimentador, el cual lo asistió, es el tiempo que se demora. Entonces, se va a un sector de la ciudad y se alimenta desde la estación norte. Se va a otro sector de la ciudad y se alimenta desde la línea que viene de Villanueva. Entonces, por eso es que vuelve la luz y demora a lo mejor 5 minutos, 10, que se desplaza la gente hacia el otro sector para ir conectando las líneas. Ya le digo, ustedes dicen, estamos bien con las cargas, pero tuvimos una falla. La falla es en un alimentador de los 16 que hay en Villa María y un solo cable, son 3 por alimentador. Entonces, generó un problema, pero no ha sido por carga. O sea, no abrió la línea porque estemos faltos de carga. Y no hemos llegado a los límites este invierno todavía de lo que se llegó en el verano.